Desde que arrancó el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, la OTAN no tiene una unanimidad en contra de Rusia, las sanciones. Por curioso e irónico que parezca, hay países dentro de la OTAN que no quieren destruir a Rusia. Y uno en particular ha sido realmente la piedrota en el zapato y que es Turquía. Turquía ha sido el país que dentro de la OTAN ha estado siempre en contra de las sanciones contra Rusia e incluso señala de que ellos no van a poner sanciones como si lo están haciendo los otros países de la OTAN. En ese sentido, a pesar de todo y que Turquía ha sido también un país donde también ha habido diálogo con Ucrania y Rusia, incluso por ahí en una mesa de diálogo que hubo en Ankara, podría, hace meses estaban avanzando ya muy bien las negociaciones de paz hasta que llegó Estados Unidos y las dinamitó por completo. Pero es interesante porque Turquía tiene rato de que está inconforme con su adherencia a la OTAN. Incluso los turcos, por ejemplo, han comprado sistemas de misiles rusos, los S-300 y S-400. Y esto generó, en aquel momento, se tiene como un año, un año y medio, una molestia de Estados Unidos que, bueno, ya no le quería vender sus F-16, los aviones de nueva generación, a Turquía precisamente por haber comprado misiles rusos. Pero, de todos modos, los turcos señalan que, bueno, si queman todos los puentes los de la OTAN, ¿quién va a dialogar con Rusia cuando ya sea necesario llegar a un acuerdo de paz? Y en ese sentido, Turquía pues tiene razón, pero claro, los miembros de la OTAN, los otros no quieren, al contrario. O sea, hace unos días se reunió el G-7 y todavía siguen con un discurso obélico muy fuerte y, bueno, con la intención de ponerle más sanciones a Rusia e incluso empezar a sancionar a China. Ya quieren empezar a aplicar lo mismo a China, a pesar de que no haya ahorita un conflicto militar como si lo sucede en Ucrania. Pero, bueno, mientras todo eso sucede, Turquía es la que también beta, por ejemplo, el ingreso de Ucrania, también el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Eso también les ha dolido mucho a las que impulsan a la OTAN, a los líderes como Estados Unidos. Y, bueno, la que mantiene, por así decirlo, la cordura. Por increíble que parezca, Erdogan es uno de los más cuerdos de los líderes de la OTAN en estas misiones de locura que hemos visto contra Rusia por el tema de Ucrania. Pero, bueno, vamos a ver hasta dónde aceptan los líderes de la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido en particular. Está rebeldeado de Turquía porque también hemos visto también que cuando no les comían los intereses, sencillamente pulverizan y eliminan. Y, bueno, Erdogan hace un tiempo lo quisieron derrocar, la porpa hacía, se aguantó, pero no por eso podría venir otro intento de golpe de Estado allá en este país. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Diego en la lucha desde Argentina, informando una vez más. Aquí tenemos en el medio Hispán TV, este medio iraní, un título importante que dice que Turquía sigue en rebeldía ante OTAN y no se une a sanciones contra Rusia. Fíjense lo que dijo Ibrahim Kalin, que es el portavoz del presidente turco. ¿Quién es el presidente turco? Recep Tayyip Erdogan. Dijo textualmente que, si el mundo tira puentes, ¿quién acabará hablando con Rusia? Se hace la pregunta. Nuestras relaciones económicas son de tal naturaleza que la imposición de sanciones perjudicaría más a la economía de Turquía que a la de Rusia. Hemos adoptado una postura clara y ahora los occidentales lo han aceptado. No dicen nada sobre la posición de Turquía, que estamos hablando sobre las sanciones justamente, por razones geopolíticas. Esto explicó el portavoz del presidente turco Erdogan. Ahora bien, esto es cierto porque Turquía depende muchísimo del gas ruso y a la vez tiene una posición de mediador respecto al conflicto de Ucrania justamente entre Occidente y Rusia. Si nos vamos al mapa, vemos aquí en el medio el Mar Negro. Tenemos a Estambul, aquí una ciudad muy muy importante de Turquía. Tenemos a Ankara, aquí que es la capital de Turquía. Y a Rusia, en el lado superior derecho. Bueno, hay dos gasoductos que pasan a través del Mar Negro desde Rusia directamente a Turquía. Por un lado, tenemos, yéndonos a una nota en Sputnik Mundo, una nota de este año, de fines de enero de este año, que fíjense que dice que Gazprom exporta a Turquía volumen récord de gas por el Blue Stream en 2021. Este es el primer gasoducto que se inauguró en el 2003. Y fíjense que en el 2021 se suministró casi 16.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia a Turquía. Esto es muy muy importante. La longitud total de este gasoducto de Blue Stream es de 1.213 kilómetros. Pero hay un gasoducto que transporta a un mayor volumen de gas, bastante reciente, que se llama Turk Stream. Y aquí tenemos otra nota de otro medio, que dice que Rusia suspende por una semana el bombeo por el gas Turk Stream. Esta suspensión es por cuestiones de mantenimiento, dice el artículo, pero lo importante aquí que quiero mostrarles es que este Turk Stream, tendido por el fondo del Mar Negro, puede transportar hasta 31.500 millones de metros cúbicos de gas anualmente. La longitud es de 1.100 kilómetros de esta infraestructura. Es importantísimo. El doble de volumen de gas transporta el Turk Stream en relación al Blue Stream, pero ambos van de Rusia a Turquía y Turquía de allí también le manda gas a Europa. O sea, bueno, en este juego de ajedrez de geopolítica, Putin ha sabido manejar muy bien una de las grandes fuentes de poder ruso, que es justamente lo energético. Bueno, como siempre les digo en mi canal Telegram, arroba Diego en la lucha, estoy poniendo cuestiones que no pasan en los medios, por ejemplo, la carnicería que está sucediendo en Ecuador. También los espero en mi canal YouTube, Diego en la lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo.